El 50% de los infartos son por diabetes. 50%. Si tú no estás haciendo algo por mejorar, estás haciendo algo por empeorar. No haces dieta, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. Si tú no haces ejercicio, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. No es que estés no haciendo nada. Sí lo estás haciendo, pero para atrás. La angustia que genera el infarto es la peor angustia de todas las enfermedades de este mundo. Estás muriendo. Es la peor angustia. Pero el problema es que no lo vivimos diariamente si no nos ha dado. Tú hablas así con la gente mucho. Ay, por favor, qué vida tan extrema. Comer más frutas y verduras es extremo. Dejar de comer tocino es extremo. Dejar de fumar es extremo. Nada más se vive una vez. La vida hay que disfrutarla. Usted nada más quiere asustar a la gente. Esa operación donde te meten una sierra en el esternón y eso no es extremo. Es lo que decimos aquí, es extremo. Este episodio del podcast puede salvarte la vida o la vida de alguien a quien amas. En el pasado seguramente cuando escuchabas la palabra infarto, te imaginabas, qué sé yo, a tu abuelito, a tu abuelita o a alguien mayor. Pero hoy en día los infartos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos. Pues le dan atletas corriendo maratones y a gente joven. Por eso la pregunta importante es si te estuviera dando un infarto o alguien cercano a ti, ¿podrías reconocerlo? ¿Sabrías cómo actuar? Quédate con nosotros porque hoy exploraremos los síntomas más conocidos. Una de las principales causas de muerte en el mundo con el doctor, el cardiólogo más famoso de México. Estamos en el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto con nuestro público hermoso en vivo, estudiantes de nuestros cursos. Y este es el episodio 289. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El doctor Juan Carlos Pérez Alba tiene una especialidad en cardiología. Es director general del Instituto Cardiovascular de Puebla, ICVP, donde brinda atención médica a pacientes con enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. Además, a través de sus redes sociales y de su serie Código Infarto disponible en YouTube, Juan Carlos Pérez Alba comparte contenido para concientizar a la sociedad sobre la salud del corazón. El doctor Juan Carlos Pérez Alba está en el podcast. ¡Dontores! ¡Hola! ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Tú qué tal? Me encantan tus lentes. Gracias, gracias. A la orden. Así es la cosa moderna. ¿Sí, no? A la orden. Sí, ¿esos lentes previenen infartos? No, no sé, pero podemos tener más rápido la gente, ¿no? Llegan a salvarte más rápido, tal vez. Te ponemos más atención. Seguramente, sí. Definitivamente. Oye, doctor, pues es esto una realidad, lo que estaba yo diciendo. O sea, cada vez es más común lo de los infartos y no en la gente que uno pensaría que le pueden dar infartos. Sí, el problema es que por fuera no parece, ¿no? Que te va a dar un infarto y cuando te da... Puede ser increíble para los que están a un lado tuyo, para unos comensales en un restaurante, para los mismos médicos de primer contacto, la gente en urgencias, ¿no? Y sucede en forma inesperada también. Sí, un porcentaje muy importante. Te avisa un momento antes o unos días antes. O sea, la gente ya tarea algo ahí, pero no presta mucha atención. Y de repente, bueno, viene el fulminante, ¿no? Y una cubeta de agua fría para cualquiera. Aquí tengo un dato. Dice que 550 millones de personas en el mundo padecen enfermedades del corazón o circulatorias. Es lo diagnosticado, ¿no? Es lo diagnosticado. Imagínate... A ver, si sumáramos la combinación de corazón y diabetes, como que ya te has tenido ya invitados que han hablado de esto, diabetes sumado con corazón es el 50% de las muertes del mundo, del planeta Tierra. Sí. El 50%. Es impresionante. Sí, estaba viendo que... Digo, datos de, por ejemplo, América Latina, la Organización Panamericana de Salud dice que eso que estás mencionando, enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos cardíacos, son la principal causa de muerte en América Latina. En todo el mundo. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Sí, es la causa número uno en todo el planeta. Aquí estaba viendo, sí. España, Estados Unidos, igual. Sí, sí, todo, todo. Este... Según la CDC, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, hablando de los latinos, dice que también es la principal causa de muerte entre los hispanos de Estados Unidos. Así es. De Estados Unidos, claro. O sea que el tema es... ¿Por qué está pasando más? ¿Por qué antes nada más era común que abuelito o abuelita le diera, pero...? Mira, tú y yo somos más o menos de la misma edad. En los noventas, cuando yo estudiaba medicina, ochentas, noventas, cuando estudiaba medicina, era muy común que tus maestros llegaban y te decían, sí, el problema del infarto es para gente de 70 años para arriba, ¿no? Ahora en el día a día vemos gente de 30 años infartada, 30, ¿no? Imagínate lo que ha sucedido. Cuando hablemos un poquito más adelante de cómo se desarrolla lo que está pasando dentro de tus arterias, que cuando entendemos un poco lo que pasa en esas tuberías, nos vamos a dar cuenta por qué ha cambiado, ¿no? Mucho tiene que ver el tipo de comida que tenemos. El tipo de comida. Sin duda alguna, sí. Bueno, el caso de Julián Figueroa, reciente en México, un caso muy famoso, Mariana Levy, la hija de Talina Fernández. Sí, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. No, no sabemos realmente si esto era infarto. También hay que ser muy puntual. No todas las personas que mueren súbitamente fueron por un infarto. Hay otras causas. Lo que pasa es que, bueno, justo hablando de estadísticas, nuestro país no es el mejor ejemplo de hacer estadísticas fieles, fidedignas y no somos un país que le gusta hacer autopsias, ¿no? El tema de las creencias, tal vez, o tradicional, alguna cuestión ahí familiar. No somos muy fans de hacer autopsias cuando un ser querido muere. No sabía yo eso. Sí, no, México. El hacer o no autopsia depende de la familia, ¿no? Claro, sí, sí. En otros países es por ley. Todas las personas van a autopsia. Aquí la familia decide si sí o no y no es común, no se autoriza. Entonces, claro, mucha gente muere súbitamente de otras cosas, que no es infarto. El corazón se tiene. Se para, finalmente se para. Pero eso no es un infarto. Pero no es otra cosa. Es un paro, exacto. Ya, exacto. Bueno, esos ejemplos de algunos famosos. Antes de entrar así de lleno en el tema, ¿es verdad que le da más mujeres que hombres? No, más hombres que mujeres. ¿Más hombres que mujeres? Hasta cierta edad. Después de los 60 nos empatan. Ah, ok. O sea, los hombres nos infartamos más, más temprano. Después la mujer viene la menopausia y por un efecto ahí hormonal de protección. Termina la menstruación, los cambios hormonales la dejan de proteger y la mujer nos acaba empatando. Y ya de cierta edad para arriba nos infartamos igual. Menopausia para arriba. Exacto. Igual. Igual. Antes a los 30, 40. Es muy raro ver una mujer infartada. Pero hombres, sí. Sí, hombres. Muchos. Por eso le ha pasado a muchos deportistas. Sí, a veces estos deportistas no necesariamente son infartos, son arritmias mortíferas. Y acabas por morirte en un campo de fútbol, pero puede ser otra causa. Ha pasado. Oye, hay gente que se llega a morir de un infarto sin darse cuenta de que tuvo un infarto. Sí, claro. Los famosos infartos fulminantes no existen. La palabra infarto fulminante técnicamente no es así, pero es un infarto que en el momento en que se tapa la tubería, ya lo veremos, es un coágulo, llega y se atora. En ese momento hay una arritmia mortal y vibra a Dios. Te mueres sin darte cuenta. Ok. Oye, checando algunos de los mitos así de entrada. Bueno, ya dijimos que no es raro que le da a las mujeres. Es 50 por 50, 50 a partir de cierta edad. Más jóvenes si es menos común, mucho menos común. Entonces ahí ese no es mito. Es cierto que siempre te duele el brazo cuando te va a dar un infarto. No, no siempre. Por desgracia, no siempre. Y por desgracia, si sí te duele el brazo izquierdo, puedes pensar que jugaste mal, que hiciste algo con el brazo, que te dormiste de ese lado, cosas así. Entonces pasa desapercibido. Ok. Es verdad que con un Tylenol o con una medicina se puede evitar. No, no para nada. Con aspirina. La aspirina tiene un efecto muy interesante. Los infartos de gente que toma aspirina son menos graves, pero no es una recomendación para personas sanas tomar aspirina. Yo no tomo, por ejemplo. Claro. Yo no tomo aspirina. Yo tampoco. Hubo una época en los 80's en que se decía, ah, bueno, si la aspirina protege de infartos, pues que todo el planeta se tome una aspirina. Así no funciona. Así lo decían por un tiempo. Sí, claro. Conveniente para Bayer. Conveniente para las casas farmacéuticas, claro, pero no es científicamente comprobado. Al revés. Ya, si tú tuviste un infarto, si tú tuviste una embolia, ah, bueno, sí, tienes que tomar aspirina. Pero si nunca te ha dado, pues es mejor que vayas por el lado de la prevención. Ya. Dice, yo me tomo mi aspirina. Doctor, le juro por Dios que yo no me voy a infartar porque me tomo diario mi aspirina y me tomo 20 mililitros de vino tinto al día. También decían eso. También, bueno, sí ayuda un poco, pero bueno, pero al mismo tiempo pesa 100 kilos y al mismo tiempo fuma. Doctor, pero por qué me infarté si yo tomo mi vinito y me tomo mi aspirina? Sí, hombre, pero se mete dos cajetillas al día. O sea, no es empatar. Claro, exactamente. Aparte, ya lo hemos dicho, pero no es el vino, es el resveratrol de la cáscara de la uva. Exacto, se puede, jugo de uva, si quieres, sin fermentar. O azaí en un boi. O azaí, exactamente. Y así tomas vino. Ese es tu tema. No digas que es por el corazón. Claro. Oye, pero bueno, empecemos. Como dijo el descuartizador, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué es? Estamos hablando de partes del cuerpo humano. ¿Qué es un infarto? Para no asumir nada. Un infarto es un coágulo en una arteria del corazón. Ajá. Listo. Nada más. Tal cual. Se tapa. Se tapa súbitamente. No se tapa por obra y gracia del Espíritu Santo, si no existe ya grasa dentro de la arteria. Ajá. Es decir, el fenómeno de la... Tú te estás bañando. Ajá. Todos los días. Te bañas perfectamente bien y sale la cantidad de agua que tú estás acostumbrado a usar cuando te bañas. Perfecto. Pero no sabes la condición de las tuberías de tu casa. ¿Cierto? Correcto. Nunca las has cuidado, las has maltratado inclusive. Y un día te quedas sin agua. No sale agua de la regadera, ¿no? Qué raro. Entonces llamas al plomero y el plomero se asoma y dice, espérame tantito, quita, te asoma, ve el tubo y ves el tubo está hecho pedazos por dentro. Entonces, ¿cómo? Si a mí me salía agua en la regadera todos los días. Ayer me bañé perfecto. ¿Por qué ahorita ya no tengo agua? Y es un shock que una persona sana aparentemente, que todos los días caminaba y hacía su vida normal, de repente un día, pum, tenga una interrupción brusca de la circulación del corazón. Y es el mismo fenómeno, ¿no? Es un poco de sarro que se acabó de tapar por una bola de pelos. Y la bola de pelos es el coágulo. Sí, grasa en la arteria ya había, no es de hoy. La grasa lleva, tú la llevas cultivando mucho tiempo desde que te portas mal, ¿no? Haciendo cosas que no debes. Tu tubería está encerrada, pero mientras pasa sangre tú no sientes nada, nada, nada. Y en un momento los carriles, de cinco carriles se reduce a medio carril, claro, en ese momento, pum, llega un poquito de coágulo y se atora y ese es el infarto. Es agudo, por eso se llama agudo, infarto agudo de miocardio se llama la palabra. Es agudo porque así. Siguiendo con tu ejemplo de las tuberías, a mí me da mucho la atención que a veces, bueno, yo llevo muchos años viviendo en un departamento y no es común, no es poco común que te manden un memorándum que dice por favor, recordamos que no estén tirando grasas por las tuberías porque se tapan las tuberías y yo cuando leo eso porque hay gente que luego tira manteca de cerdo y yo leo eso y digo es lo mismo que hace la gente cuando se come la manteca del cerdo, no? Se te van tapando las arterias y se va reduciendo los carriles. Eso es correcto, o sea, el problema principal sería lo que comemos? Sí, sin duda alguna, sí, indirectamente el daño a la pared de las arterias, no? Si tú vas despuliendo por dentro la tubería, por dentro, la pared tiene una integridad. Si tú le vas dando en la torre a esta pared, por ejemplo, el cigarro, el cigarro, la gente no entiende por qué el cigarro causa infarto, pero por qué será? Porque tiene como 300 sustancias y esas sustancias le dan en la torre al papel tapiz que cubren nuestras arterias. Entonces no es que haya mucha grasa en tu cuerpo, pero penetra en un papel tapiz interno despulido. Me explico? Pierde su integridad. Entonces se hacen como poros por fumar, se hacen poros por la diabetes igual. La diabetes pica, pica esas tuberías por dentro y entonces la grasa, que aunque no sea mucha, hay gente que se infarta con colesterol normal. Ya no puede entender si yo tengo el colesterol porque me dio un infarto y tengo grasa en las arterias, pues por qué? Porque fumó mucho, no? O porque lastimó sus arterias. Y si la combinación hay quien tiene todos los números, mucha grasa y mucho cigarro y si hipertensión, sedentarismo. Siempre en este tipo de programas siempre hay alguien que pone los comentarios. Pues mi abuelito murió de 99. Sí, fumaba y comía carne de puerco, comía carnitas todos los días y no le pasó nada. Ustedes nada más quieren asustar a la gente, meter miedo. Mira, ha cambiado la evolución de la grasa dentro de la tubería. Eso es real, eh? La grasa que comían nuestros abuelos es diferente a la que comemos ahora, no? Nadie sabe los secretos intrínsecos de los productos, de los conservadores, de lo que le dan al ganado, lo que le dan a los animales que uno come. y claro, el tipo de grasa que había en los abuelitos era una grasa que generaba placas de aterosclerosis, te suena el nombre, que son placas estables, así llamamos los cardiólogos. Estas placas estables de los abuelitos, yo pongo el ejemplo del helado, este helado japonés, el tempura, te acuerdas? Tempur helado frito. Es el helado frito. Esa es la placa de grasa dentro de la arteria. Tienes helado de vainilla, que es el colesterol y está tapizado de frito, no de esto. No me imagino frito. Si tú le pegas con la cuchara y no se rompe, esa es una placa estable. Si le haces o con el dedo y se rompe y sale el helado, esa es una placa inestable. Los viejitos tienen más placas estables porque no se sabe por la naturaleza de la grasa de esas épocas. Y ahora, ¿por qué se infarta la gente joven a los 30? Porque su placa es muy inestable, es muy delgada la capa. Tienen mucho colesterol, mucho helado de vainilla, ¿no? Y encima una cortecita chiquitita. Le haces así, se rompe, sale el helado de vainilla y llegan los coágulos, los glóbulos. ¿Qué está pasando ahí? Hay una herida. El cerebro lo interpreta como hay una herida ahí. Tengo que ir a ayudar a esa pared que se está lastimando. Y entonces llega el coágulo. El coágulo es buena gente. El coágulo quiere ayudar, quiere taponar esta heridita cuando se rompió el helado y salió. Este helado llama al coágulo. Es un factor externo a la arteria. El cerebro lo siente como un enemigo. ¿Y cómo lo forma? ¿Cómo lo manda? ¿De dónde sale el coágulo? Las células van pasando por ahí, son los coches. Lo que pasa es que no lo llaman, son sustancias químicas que la pared de la arteria libera y hace agregación plaquetaria. Las plaquetas, que se te suenan estas, las plaquetas son células del cuerpo, de la sangre, que son el pegamento con las heridas. Lo cortas por aquí, sale la sangre y entonces la piel voltea los vasos sanguíneos y quieren ayudar. Por eso se forma la cicatriz. Plaquetas que se pegostrean. Tú imagínate una cicatriz, pero adentro de la tubería. Entonces empieza a cicatrizar. Pero acaba siendo enemigo el coágulo. El coágulo tiene un buen motivo, pero finalmente acaba por ser enemigo. Y ese es el que te acaba taponeando y viene el paro cardíaco. Es una combinación de grasa y coágulo. A ver, regreso. Sí. Esto de que las placas son diferentes y más delgadas en la gente, más joven que en las de nuestros abuelos. O sea, esto es generalizado. todo el planeta, todo el planeta. Pero que estamos, o sea, porque el cuerpo humano se va adaptando para mejorar y ser más fuerte. Pero en este caso se sabe a qué se debe. Mira, hay teorías, hay mil. Una es la más común. Hay tipo de grasas saturadas que son más fácil, migran más fácil hacia las arterias. ¿Vale? Uno. Dos, la obesidad de esta época es mucho mayor y diferente a la obesidad de aquellas épocas. Con los viejitos, flaquitos en general, abuelitos que llegan a ser delgados, en general, con una obesidad, a lo mejor una obesidad un poquito más general. Si eran chiquitas, como flaquito con pancita. Exacto. Pero voltea tú, vea un centro comercial. Bueno, aquí justo que llegué al coche, voltea a ver un centro comercial y busca treintañeros con 90 kilos. Sí. ¿Cuántos son? Sí, muchos. Estamos más grandes. Y en Estados Unidos, bueno, en México, América Latina, todavía estamos. Somos el segundo, después de Estados Unidos. Pero la diferencia es enorme entre Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos. es un tema ya de obesidad mórbida, o sea, de que ya no caben bien en los asientos de los aviones, que los han hecho más chicos también los asientos de los aviones. También. Es un factor, pero es una combinación, no? Pero sí es gente muy grande, gente que tiene dificultad para moverse. Bueno, la película La Ballena, no? Que vimos. Ese es un extremo, ejemplo extremo, pero horrible, no? Pero, pero sí está mucho más grave Estados Unidos que América Latina. Y mira, buena pregunta, porque no necesariamente tienes que estar hiper obeso, mórbido para que te haya un infarto. Sí. Puedes estar con un poco de sobrepeso y un poquito de obesidad. Sí. O sea, un índice de estos de masa corporal de 26, 27, 28, o sea, es infarto. O sea, no es muy alto, es bastante común que andan en el 20 tantos por ciento. En un país como el nuestro, sí, no? Todos tenemos un índice de 25 para arriba. Bueno, todos, una población muy importante. Sí, sí, el porcentaje de grasa corporal en una mujer debe ser más bajo que el del hombre. Es más bajo, sí, por superficie corporal. Si no mal recuerdo el área. El tema es la distribución, fíjate la distribución. Por eso a eso iba. La panza tiene mucha grasa aterogénica, aterogénica, es que genera placas de aterosclerosis. Es decir, porque es curioso, se puede infartar más una persona no tan obesa, pero con una panzota a una persona muy grande, muy refrigerador, no? Estos americanos enormes, no? Sí, por razones metabólicas, la grasa que está en la panza es una grasa que le encanta irse a las arterias. Por eso el tema del diámetro de aquí, de la cintura, puede estar flaco en los brazos, 90 en hombres, 80 en mujeres. Aquí en el estómago, la grasa abdominal, esa es la grasa mala, pues es la peligrosa, porque puede haber alguien que está gordito y puede estar sano. Es indirecto. Si tú ves la panza de una persona así grande y dices cómo estarán las arterias. Es directo, es directamente proporcional. Wow. Entonces, eh? Quiénes son? Quiénes son los seres humanos que están en más riesgos de sufrir un infarto? Uno son estos. Sí, el número uno es diabetes, diabetes. Si tienes diabetes, hay más riesgo de infarto que obviamente mucho tipo dos, no? La diabetes tipo dos, cualquier diabetes te puede dar más infarto, se lastima en las paredes de las arterias y la combinación de diabetes y hipertensión. Digo, perdón, diabetes y obesidad. Bueno, pues es todos los días. Claro, no es que todos los diabéticos sean obesos ni que todos los obesos sean diabéticos, pero todos los obesos van para allá. Tienen ya resistencia a la insulina, todas estas cosas que son como pre diabetes, pre diabetes, digámoslo así, que no se llama así, pero pre diabetes y son más predispuestos a esto. El 50 por ciento de los infartos son por diabetes. 50 por ciento. 50 por ciento. En México, por ejemplo. Ok, entonces si tienes diabetes o estás cercano a la diabetes, hay más riesgo. ¿Quién más? Dijimos fumadores y hipertensos. Esas son las tres cosas y obviamente aquel que tenga alterados los lípidos que se llaman los colesteroles de la sangre, a lo mejor genético, porque eso sí se hereda. Hay colesteroles elevados en la sangre familiares, no abuelo, hipercolesterolemia, hijo, papá, hijo. Toda la familia se hereda este factor independiente, pero es genético y curiosamente es muy poquito. La prevalencia de colesterol alto es así, la prevalencia de diabetes es así. Ok. ¿No? Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una master class gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. Entonces, ¿cómo podemos prevenir infartos? Es día a día. Justamente ahora veía algo, ayer veía antier veía algo de si tú no estás haciendo algo por mejorar, estás haciendo algo por empeorar, no? Esta lógica filosófica, no? Sí. Es que yo no hago ejercicio, entonces estás yendo hacia el lado de la enfermedad, no? Si no estás estático, no estás. Exacto. No existe, no existe el cero, no? No. Si, si no haces ejercicio, tú estás yendo para atrás. Estoy vivo o estoy mejorando o estoy empeorando. Estoy flotando por el mundo, no? Sí, exacto. Como no existe esta neutralidad, si tú no haces dieta, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. Si tú no haces ejercicio, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. No es que estés no haciendo nada, si lo estás haciendo, pero para atrás, en sentido negativo. No? Sí, exacto. Entonces el estilo de vida primordial para evitar infartos. Cien por ciento. Hacer ejercicio, no estar pasado de peso, no fumar, no ser demasiado alcohólico, no? Un poquito. Demasiado. demasiado alcohólico, no? Poquito, sí, el alcohol no se, fíjate, el alcohol no se relaciona tanto a infartos, no? Curiosamente, no, no es un factor que tú le quites al paciente. Ok, es el cigarro, es el cien por ciento, pero si tú le quitas el alcohol a un paciente es porque a lo mejor tiene cantidades generosas y a lo mejor el corazón no le va a pasar tanto, no le va a dar cirrosis, por ejemplo, y después ya algo en el corazón, pero si es de por ocho, no? Si este es de diario, yo no tomo mucho más jueves, viernes, sábado y domingo, no normal, lo normal para quién? No, pues yo tomo y yo no tomo mis compadres. Bueno, no te compares con tus compadres, compárate con quien no toma. Me explico. Obviamente al fumar estamos incluyendo estas nuevas formas de inhalar nicotina. Cómo se llaman? Los papers. Mira los papers sin que se desvíe el tema. Sí, justo nos invitaron al Senado de la República. Sé que será como dos años, porque había una iniciativa gubernamental aparentemente por quitar los papers. Estos malos los vapeadores. Es que renació en la industria. Sí, es la frase. Se podría resumir en si tú estás usando vapeador, estás cambiando cigarro por vapeador, estás cambiando un veneno 100 por ciento conocido por un veneno 100 por ciento desconocido. No sé si me explico. Los dos son venenos, pero no se puede comparar porque el cigarro tiene 200 años y el vapeador dice 5, 10 o cuántos años tiene que empezó la gente a vapear? Más o menos 10. La gente no es que es que es mejor. A mí me dicen doctor, oye, qué es mejor fumar o vapear? No, es que no, no es así. No se puede comparar. Cigarro sabemos que es un veneno brutal y el vapeador no se sabe todavía y lo que se cree. Y justo en esto que te digo que íbamos al centro, fuimos al Senado un poco. Nos invitaron los vapeadores. No sabía que había un club de vapeadores profesionales en México. Ok, que hay una organización o varias, creo, pero hay gente que lo defiende. Y ahora me parece correcto defenderlo. Si lo estás comparando con un fumador de tres cajetillas que ahora decidió quitarlo para vapear un poquito y quitarse el vicio. Ah, bueno, yo feliz como un puente. Sí, como un puente. Ah, no fuma. Fantástico. Llega gente doctor, este puedo vapear, no? Y la esposa a un lado típico. No, dígale doctor, que no puede vapear. Yo, pero fumabas tres cajetillas. Sí, ahora ya no fumo. Ahora solo vapeo. Bueno, te aplaudo. Claro, doctor, no le diga eso, porque entonces va a seguir vapeando. Bueno, prefiero que vape ahorita a que se eche tres cajetillas. Me explico? Entonces, eh, mientras sea algo que te ayude a dejar de fumar, mira, bienvenido como un vehículo para dejar de fumar. Bienvenido, porque el vapeo tiene más concentración de nicotina. No, tiene muchas otras cosas. No, no lo sé. Tiene muchas cosas. Ahí te va a otro punto. Cuántos cartuchos o cosas de estas que le meten a la mesa son piratas? Piratas, 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 si habías eso, no? No, pirata, claro, hay piratas al mercado negro. Y me dan más un mensaje para quien no quiere legalizar este tipo de cosas. Si nosotros nos oponemos a la entrada de estos productos, lo van a encontrar, pero lo van a encontrar abajo, no? Por debajo del agua y hay piratas. Entonces, claro, tú te pones un cartucho pirata a tu esta cosa, fumas y te da una neumonía pasado mañana y te mueres. En Estados Unidos hay una estadística de gente que al primer vapeador, al primer vapeo se dio una neumonía, una neumonitis y se murió intubado. El cigarro, que curioso, porque el cigarro no te mata en agudo, el cigarro te mata en crónico. Claro, no te mueres si te fue la primera vez en tu vida, te echas tres cigarritos en una fiesta, no te va a pasar nada. Pero si llevas 14 años fumando dos cajetillas así, no? Y el vapeador te puede matar en la primera. Si te tocó la mala suerte, que tienes un cartucho pirata. Que no sabes ni qué te da. Ya no está regulado. No hay nada. Y otro que digo que no quiero que se desvíe, porque también es un tema que no está tan mal, pero a ver. Chavos de 12, 13, 14, 15 años que están vapeando. No, no, pero no estamos desviando porque todo eso empieza a aumentarles el riesgo. Si de por sí hay más hombres que le están dando paros cardíacos cuando están jóvenes, entonces empiezan a vapear a los 12, 13 años y lo hacen ahora como los. De nuestra época lo hacíamos por moda en la secundaria, no? 14, 15, 16. Guau, era cool fumar Malboro, no? Ahora es cool usar un vapeador. Y te preguntas por qué usas un vapeador? Sí, la industria, 17 años, 20 años. La industria del tabaco revivió. Sabes, son ellos los que fabrican el vapeo. Obviamente que son ellos. Ellos dejaron, ya no me envían dos cigarros. Bueno, pues ahora fabrico vapeadores. ¿Cuál es el problema? Si regresaron, revivió el monstruo del apocalipsis. Entonces mira, para para que sepamos qué tan malo es el vapeo regulado, me refiero en países que no lo prohíben, habrá que esperar, habrá que esperar a ver porcentajes. Pero estoy de acuerdo contigo, prohibirlo. Va a haber un mercado negro. Hay que hay que regularlo y hay que ponerle restricciones, lo que sea, pero no hacerlo ilegal. Claro, yo estoy de acuerdo contigo porque ahí se crea un mercado negro como el, como cuando prohibieron el alcohol. Hace mucho tiempo tiempo de la prohibición y el alcohol seguía, iba a seguir nada más por abajo del agua y había mafias y había mafias. Se crearon las mafias. Exactamente. Entonces, si yo estoy ahí, digo, ya eso es un tema político. Otra cosa no, no tendría mucho sentido, pero yo estoy de acuerdo en la legalidad para que ahí se sepamos qué está pasando y se maneja y se le ponga un impuesto, etcétera. Bueno, pero volviendo al tema, entonces gente que fuma las grasas, las grasas tapan las arterias, van bloqueando las arterias. Es comer muchas grasas de origen animal versus grasas de origen vegetal. Sí, las animales son peores, sin duda, pero las procesadas son mucho peores. Como la margarina. Sí, por ejemplo, las como las hamburguesas. Las hamburguesas. Perdón, carne, grasa animal, grasa animal ya procesada, procesada, sino vegetal ya procesada. Eso es el. Si tú dijeras, quítate algo. Carbohidratos. Lo primero sería 100 por ciento carbohidratos procesados también. Sí, claro, los no una. No estamos hablando de un plátano, un mango. no, 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 si tu dieta, esta se basa en carbohidratos, ese carbohidrato es un camino muy chistoso, porque te lo comes, pasa por ahí, llega al estómago y de ahí se absorbe en el duodeno y se va la sangre. En ese momento pasa al hígado y se transforma en grasa mala y la grasa mala va, pero a la arteria y a la panza. Sí, que es al mismo tiempo. Se almacén. Unas van a la grasa, las arterias y unas van a la panza. Ya está. Es el almacén. O sea, la prueba, toda la prueba. Come grasa, grasa, eh? Come grasa un mes y come carbohidratos un mes. No, pues subes más con los carbohidratos. Muchísimo, muchísimo. Pero estamos repetimos, no estamos hablando de plátanos ni mangos, sino de carne, pan de harina procesada. Cien por ciento. Ahora hay una diferencia con masa madre. Sí, pero hay estudios, no? La masa madre en teoría no tiene gran cosa, no? Podría ser buena, no? Sí, si te cuidas, pan de trigo, cositas de cosas enteras. Yo no soy nutriólogo, tampoco le mastico bien a todo esto, porque demasiadas cosas, pero el concepto es muy básico. Claro carbohidratos complejos. Diles adiós los procesados. Y grasas, obviamente. Y grasas procesadas. Así es. Eso es lo que tú como, como cardiólogo dirías. No fumar. Si de comer esas dos cosas y de cigarro, obvio de cosas tóxicas, no fumar. Y digo, no sé si hay una estadística, pero qué porcentaje de posibilidades baja? No, no hay. No estamos hablando de una película de muchos años. No es que tú eras fantástico, tanásticamente sano y de repente tu riesgo aumentó. No, tú llevas haciendo las cosas mal muchos años, muchos. Voltea al pasado y ve cuándo fue la última vez que pesabas 65 kilos. Ah, no, doctor, yo nunca he pesado 65. ¿Por qué? Pues porque mi familia todos son gorditos, todos. Esa es una excusa, no? No, es que mi familia todos somos gorditos. Y qué? Pues peor, no? Al revés. Lleva tu familia, tu abuelo, tu papá y todos llevan haciendo las cosas mal. Y tú heredaste esa no genética, pero si heredaste esa mala, malos hábitos. Claro. Y por eso lo normalizas, lo normalizas. Claro. Ahora, eh, cuáles son las señales que debemos conocer? Ya hablamos, quedó clara la prevención, quedó clara. Ok, ahora señales. Bien. Para nosotros y para un familiar, un amigo. Claro. Yo dividiría esto en dos temas. Uno, cuando las arterias se tapan crónicamente y la otra es cuando las arterias se tapan agudamente. Sale? Reconocer un infarto agudo es bastante fácil porque las películas pasan. Hemos visto a Robert De Niro, hemos visto actores mexicanos de repente. No, 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 se va con el novio. Alguna vez me pasó cuando yo era muy chico y entonces lo típico hacen así, te llevas como las manos al pecho. Un gran dolor es el dolor más fuerte de tu vida. Así no? Sí, por supuesto. Y comparado con el de las piedras, no? En el riñón y creo que con el de parto y creo que con el de un poco de muela, un poco, pero no sabía eso. Sí, sí, el dolor cardíaco duele, el infarto duele. Bueno, te quieres morir. Bueno, te vas a morir. Te estás muriendo. estás bien. Pero claro, es un dolor, es un dolor que la gente describe como presión. Ajá. Como que no como dolor. Mira qué chistoso, porque si es dolor, los libros de dolor de pecho, ya la muela es como un nervio. Sí, y el dolor de piedra en el riñón es un te están clavando un cuchillo. Es espantoso, pero el del corazón. Fíjate que curioso, porque es un señor, ejemplo típico de un señor que se infarta, que normalmente son habitualmente señores, cuerditos, mal portados, 30, 40, 50, que es lo más habitual. Está platicando contigo en un restaurante y de repente, ¿qué te pasa? No, no, nada, estoy bien, estoy bien, nada, empiezan a sudar frío, se ponen pálidos y empieza una sensación de opresión en el pecho. Típica palabra opresión, opresión, no es un dolor para todos los que nos oyen y nos ven, son muchísimos, no suele ser un piquete, no suele ser como si te encajaran una aguja. No, mucha gente nos duele eso. Alguna vez todos los que estamos acá hemos experimentado de un piquete, no? Esos piquetillos son chiruleros, eso no hay que hacerles caso, que no es corazón. Chiruleros, chiruleros, es una burbujita, es una contractu, lo que sea. No, esto es una opresión que raro te empieza a pasar por la mente que esto es algo peligroso y la gente se siente morir. Tiene una como un instinto de esto no está padre, esto no está bien, aunque es un dolor muy fuerte, es más el susto que el dolor. Ándale, hay momentos, que esto después, el dolor es muy fuerte, es un infartazo. Bueno, el dolor es brutal, pero a veces te estás infartando y esto tiene que ver con la velocidad del coágulo de atorarse. Llega un coche, vamos a ver, carretera México Acapulco. si has visto estas mallas que ponen para que no se caiga la montaña, esas piedras es grasa y de repente se descascaracha, decía mi abuela, se descascaracha el cerro, se pone chirulero, se descascaracha el cerro, cae en la carretera, obstruye un poquito más de carriles y en eso un coche frena, choca con otro coche, choca con otro coche, choca y es una bola de coches y la bola de coches tapa la luz de la arteria. ¿Vale? Entonces, mientras más pase sangre, menos te duele. Mientras menos sangre pasa, más te duele. O sea, mientras más trombo, coágulo, hay ahí nadando atorado, el infarto es brutal de dolor, pero no es de golpe, sino que empieza a aparecer porque cada coche se va estancando, estancando, estancando y en ese momento duele, 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 va aumentando lentamente, va aumentando y empieza ya la intensidad y las, la, la, la sensación de, muerte inminente vienen los libros, sensación de muerte inminente. Así, cuando uno estudia medicina, así te dicen, se sientes que te puedes, no dice cascaracha ni nada de eso, se te va para arriba, el dolor se va arriba, se va al cuello. Ah, no solamente es aquí el pecho, no, es aquí sube, sea como si alguien te apretara, ambos hombros y se, se radia, se va un poquito, se corre al brazo izquierdo, puede ser a los dos, te empieza a dar como náusea, quieres vomitar y ya. Te fuiste. Si te mueres, te mueres. Dios, si te tocó la mala suerte que haces una muerte súbita, pues te moriste. Pero si no, es una ambulancia. Y ya después hablaremos de los sistemas de atención en Latinoamérica. ¿Y cuánto puede sobrevivir? Hay gente que de repente se destapa y ya pasa la sangre. Claro, sí, sí, claro. La pregunta es buena, pero no tiene respuesta. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para sobrevivir? No, pues depende, depende su anatomía, después depende su trombo. Pero pues un estimado. Pues mira, los estudios 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos para destaparla y que no quede como que nada de cicatriz, de secuelas. O sea, si tú logras, pues puedes sobrevivir 90 minutos entre que te recogieron, te llevaron al hospital y te abrieron. Digamos que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que acaba sucediendo. Y justo ahí, si quieres, hablamos después de cosas logísticas, de cómo atender un infarto en un país como el nuestro. Ahí vamos, pero espérate que estamos en medio del infarto. Perdón, te llamamos a la ambulancia. ¿Cuánto tiempo tenemos para sobrevivir? Cosas que no sirven en un infarto. Alcohol en el cerebro. Alcohol. ¿Te acuerdas? Échale alcohol en el cerebro. ¿No has visto eso? No, no has visto. No, sí. Un bolillo tampoco sirve. ¿Cómo un bolillo? Cosas que la gente corre para el susto. En México se usa el bolillo para el temblor, para el infarto. Para el susto, para el susto, para todo, para lo que quieras. Cosas que no sirven en ese momento. Écharle agua, écharle alcohol, darle un alcacel. No, no sé. Cosas que no sirven realmente. Ok. Pero claro, en la vida cotidiana, ¿quién te acaba salvando la vida en el momento de un infarto? Pues alguien. Está a un lado. Sí, si caes en un paro cardíaco, pues el que está a un lado. Pero también el que reconoce, el que está oyendo esto y dice, no, yo estoy en un restaurante y veo que en la mesa de al lado hay un cuate que se está poniendo malo. Oiga, usted puede tener un infarto, pero el cerebro humano es, no, es indigestión. Es decir, la confusión. La confusión. Eso mata más personas que el mejor infarto no lo iba a matar. Pero el señor tomó la decisión equivocada y se cruzó la calle y fue a una farmacia, a un consultorio médico de una farmacia en frente o que sea o a donde sea. Y el doctor le dijo, ah, es gastritis. ¿Qué estaba haciendo? No, pues comiendo un mole de panza. Bueno, pues es gastritis seguro. Tomes este omeprazol y es un infartazo. El equivocarse de diagnóstico es un grave problema en países como el nuestro, porque por fuera la gente se ve normal. Inclusive a veces los dolores son acá en la boca del estómago. Es que le di un infarto, doctor, pero por qué me infarté si lo que me dolía era la boca del estómago? Hay infartos raros, hay infartos que se salen del promedio de manifestaciones clínicas típicas y la gente acaba mal diagnosticada y en un hospital chiquito no hay nada. Estoy diciendo que en medio de ese dolor muy fuerte, una persona puede cruzar a la calle e ir a la farmacia. O sea, en medio del dolor fuerte. Hay intensidades, hay intensidades. No todos, ojalá fueran todos así. Ok, la gente iría a urgencias, pero lo que hay que hacer es llamar ambulancia. Sí, es que estamos hablando, te acuerdas que dividimos en dos? Sí, el que el que le está dando el infarto agudo y el que no le está dando agudo. Ahorita hablamos del otro, el que le está dando agudo. Ahí te va. Números. Sí, 7 del 100 por ciento de infartos agudos se salvan en un país como México. El 70 por ciento se salvan a muchos. Siete de cada diez. Por qué? Porque se los alcanzan a? Porque llegan a tiempo, porque les tapamos las arterias, ponemos anticoagulantes y cuando llegas, te llevan a la ambulancia, te llevan al hospital. En la ambulancia, los paramédicos te tienen que. no, porque si no te separó el corazón, tú solo vas vivo, vas vivo, solo con dolor. No confundamos el infarto, el infarto y el paro. El infarto es la arteria tapada y me está doliendo y yo puedo hablar. Estamos en infarto. Y cuando llegas al hospital, qué te tienen que hacer en emergencia? Te toman un electrocardiograma, te toman un electro y ahí se ve el infarto. Y qué hacen? Van idealmente vas a una intervención rápida que se llama cateterismo y sacas el coágulo y se acabó. Y cómo lo sacas? Pues por un cateter que metemos a la arteria y lo saco. Y cómo atina la arteria? Perdón, en mi ignorancia. Si no, no, pues la ves en una pantalla, no? Pues lo estás haciendo. Metes y ahí le metes el cable. Has visto uno? Sí, no, hombre, qué bueno haber visto eso. Si no soy médico, no importa, pues la gente lo ve en la tele. Yo estoy leyendo a Miguel Ruiz y ando en otras ondas. No, no es el cateter, sacas el coágulo ya, claro, metes un cable, un cateter, un tubito hueco, un tubito hueco por la arteria radial. Desde aquí hasta acá? Claro, sí, sí, el paciente está despierto. No, no, nada, no duele, cero, lo que le está doliendo al pobre es el infarto. Claro, entonces metes el tubito, inyectas contraste, ves el tapón, metes por el mismo cateter, mete o meto una guía, meto un aspirador, saco el trombo y le pongo un stent, una mallita. Esa mallita es la que pusimos en la carretera para que no se cayera la grasa. ¿Se acuerdan de eso? Si tú lo ves, la mallita, este es como un resorte de pluma Vic, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Una pluma, pues así, entonces lo inflas con un globito, ándale, lo inflas con un globito, si lo quieres sacar así, inflas, sacas, desostruyes, y el paciente dice, se me está quitando, se me está quitando, porque el efecto del infarto es como cuando te pones una liga en un dedo, el dolor crece, y de repente un momento que no te lo aguantas, ¿no? Ahora quítate la liga, entonces lo que yo hago es meto acá, saco el cuáculo y se acabó el problema, y el paciente descansa y es muy feliz, ¿no? Y todo eso sin anestesia. Sí, es en vivo, claro, pero no duele nada, no, cero, no duele nada, es en vivo, y son, por Dios, siete minutos, diez minutos de intervención. Yo sé que no es el tema, pero ¿qué sientes tú como ser humano salvarle la vida a alguien a hacer eso? Ya llevo muchos años en esto, veinte. Wow. Ok. Y hago mucho al día, así es que. ¿Diario haces esto? Sí, claro. Uno o dos al día. Uno o dos al día. Sí, sí. Ahora muchos no son infartos agudos, muchos son programados del otro grupo, de los que se les están tapando lentamente y no se han infartado, que ya lo veremos. Entonces este grupo, esos eran los del infarto agudo. Infarto 70%. 70% se salvan, aunque a veces no quedan muy bien, quedan un poco con falla cardíaca, se cansan, medio para jubilarse. Porque el coágulo se fue, pero el origen no se ha ido. y a veces tú puedes sacar el coágulo, y si no lo sacas en 90 minutos, porque en una ciudad de 25 millones de habitantes, tu hospital que te toca está al otro lado de la ciudad, o llegas a tu sistema de seguridad social, tocas la puerta y dices, buenos días, vengo con un infarto, y le da el infarto al doctor, porque es una clínica chiquita, oye, es que esta es la clínica 752, y usted le toca al Centro Médico Nacional, por decir, porque cateterismo no hay en todos lados, hay en los hospitales grandes, públicos y privados, y es un dineral, con lo cual tiene que ser, si es público, te vas a un público, y de aquí a qué medio te mandan al oficial, o al gran hospital, pueden pasar 5, 6, 7 horas, y ya sacar el coágulo, pues dirían, ya para qué, si ya mató un porcentaje del corazón, o llegas al hospital adecuado, y está lleno, oye, gran suerte, hay alguien más, no, porque eso es una prioridad, cuando hay un código infarto, se llama, llega un infarto, va para adentro, y va para arriba, porque es un incendio, la casa se está quemando, hay que correr, y apagar ese incendio rápidamente, ese es el infarto, está dando un infarto, siento, qué señales, o sea, ante qué señales, hay que irse al hospital, dolor en el pecho, que se va al cuello, abrazo izquierdo, a los hombros, sudor frío, ganas de vomitar, falta de aire, todo junto, todo junto, y es mejor ir, que no tenía, no pasó nada, más vale, mil veces, más vale que sea un infarto, que parece gastritis, y no una gastritis, que se trate como tal, antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar, donde estamos grabando hoy, es el hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, está a sólo 10 minutos, del aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, una distancia perfecta, para quienes tenemos que salir de viaje, además, cada hora, el hotel ofrece transporte gratuito, a las terminales 1 y 2, para la comunidad, de quienes nos hospedamos aquí, el hotel cuenta con todas las amenidades necesarias, para cualquier viajero, como gimnasio, salas de trabajo, y restaurantes, además tiene un gran extra, porque para quienes nos gusta viajar, con nuestros perritos, el hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, es dog friendly, es decir, puedes traer a tu perrito, cuando viajes a la Ciudad de México, visita el hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, y síguenos en Instagram, en arroba F.A. Viaducto, o en Facebook igual, F.A. Viaducto, y ahora, continuamos con el podcast, la mortalidad del infarto, en México es 27%, en Europa es 6%, ¿por qué tan? Porque somos un país, por los dos sistemas logísticos, sí, por la facilidad, la posibilidad de atender al paciente, porque hay sistemas de ambulancia muy padres, porque el 911, en Estados Unidos tú lo has visto, hay helicópteros, hay cosas que van en función de la velocidad, y pues Latinoamérica, de repente somos caribeños, ¿no? Y está infartando, pues sí, pero está vivo, ¿no? Mejor atiendo aquí este, que tiene el tobillo roto, pues ¿cómo? Sí, o uno que está sangrando, no, no, la mortalidad del infarto salta mucho, porque no se detecta temprano. Es un problema de sistemas, y de educación, dentro de los hospitales y todo. Ok, ahora vamos al otro. Sí, muchos de los que andan por la calle, tienen las arterias tapadas, y no lo saben. Ese es el paro cardíaco. No, esa es la angina de pecho. La angina de pecho. ¿Te suena eso? Esa es una tercera palabra que, olvídate del paro. El paro no lo vamos a tocar, porque para que una persona se muera, y se pare el corazón, es porque todo se hizo mal, o porque le tocó un infartazo fulminantísimo. Entonces ya no hay nada que hacer ahí. Entonces ya no hay manera de ni moverlo. Claro. Entonces la angina de pecho. La angina de pecho es la pura grasa, sin coches. Ok. Es la grasa en las carreteras, pero no ha pasado nada. Sigue pasando sangre. Como tú, el día antes de que te estabas bañando, y te quedaste sin agua. El día antes, y el día antes, y el día antes. Había grasa en la tubería, pero pasaba agua, ¿no? Y ese es el clásico que te dice, no, yo pongo lo que quiero, y vivo como quiero, a mí no me pasa nada. Justo. Justo. El desconocimiento, ¿no? El vivir pensando que estás sano, porque como no se te nota nada por fuera, pues eres una persona normal, de acuerdo a los estándares de todo el mundo que te ve, y sobre todo de la familia que está a un lado, ¿no? Volteas y dices, ah, mi marido, ah, está muy sano. Me pasa, me pasa, me jete con años, ¿no? Cosas que he visto dos, tres de la mañana, hombre, 42 años, infartado, muerto, que de repente la esposa dice, pero ¿por qué? Si el señor, digo, doctor, si mi marido era sano, señora fumaba, y estaba gordito, y no era sano. Lo que pasa es que no te sale un grano en la nariz, entonces no vas al doctor por nada. No hay un síntoma. Los hay, y están ahí de repente ocultillos. Por ejemplo, la falta de aire es un síntoma bastante premonitorio de un cariacaso. Vas caminando o subes escaleras y casi siempre uno se lo acaba atribuyendo a no tengo condición, o estoy pasado de peso, o ya estoy viejo. Entonces, qué raro, porque antes subía a la oficina tres pisos por la escalera y no me fatigaba. Y de dos meses para acá subo y me fatigo un poco. Sí. Y luego ya al segundo piso, y luego ya al primero, y luego ya cuando voy por las tortillas en plano. Va empeorando la cosa. Sí, antes era subiendo escaleras y ahora ya es en plano. Y ya cuando de plano ya es una angina de pecho, ya hay mucha grasa en las arterias, caminan cinco pasos, les falta el aire, incluso les duele. Perdón, es como un preinfarto, ¿no? Les empieza a doler, pero se va. Pasa poca sangre y regresa. Y caminas y te da, te paras y se quita. Porque no es un cuáguelo que está tapando. Exacto. Solo es grasa. Se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Así fue. Que ahí es donde hay también una, corrígeme, estoy mal. Sí, sí. En el tema del Alzheimer. Sí. Se ha hablado recientemente de que es uno de los. Es uno de los factores, porque también. Claro. Llega menos sangre al cerebro y empieza a afectar la memoria. Hay menos sangre para todos lados, incluso con las erecciones en los hombres. Claro, claro. Se va llenando de grasa. Menos sangre para todos lados. A ver, que nosotros como de repente como personas normales veamos, es que este diabético se quedó ciego por coágulos en la retina. Ok. Este paciente diabético le dio una embolia por coágulo en el cerebro. Este paciente hizo insuficiencia renal por coágulos en los riñones. Este paciente le amputaron la pierna por coágulos en la pierna. No sé si me explico. Todas las personas diabéticas, gracias a la tecnología, ya no se mueren agudamente casi los diabéticos, a menos que sea infarto. Se les van tapando la circulación. Claro. Entonces, todas las complicaciones de un diabético, casi todas van a acabar siendo vasculares, vasos sanguíneos. Sí. Tapados. ¿Sí? Sí, sí. Y cuando te tocan el corazón, se llama infarto. Cuando se tocan el cerebro, se llama embolia. Cuando te tocan el ojo, se llama retinopatía. Cuando te tocan el riñón, se llama falla renal y acabas en diálisis. Pero todo tiene un origen vascular. Por eso lo del Alzheimer está muy interesante, porque se cree y parece ser que mucho del mal funcionamiento neuronal a temprana edad comienza a ser por micro, 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 micro vasos tapados, vasos sanguíneos, pero micro, pero micro, porque si fuera macro, una arteria grande sería una embolia. Una embolia, sí. No es una embolia, es simplemente un daño micro. Es menos sangre al cerebro. O sea, el cerebro necesita sangre y le das menos, entonces empieza a funcionar mal. Así es. O sea que es carísimo esto de permitir que tus arterias se llenen de grasa. sí, sale caro a todo el mundo. Pero ya estás jugando a la ruleta rusa ahí, porque ya es nada más saber a dónde se me ve el coágulo. O aunque no haya coágulo, cómo se va a disminuir la función que necesito para poder operar. Sí, sí, así es. Wow. Y esto le cuesta carísimo al gobierno atender. O a la persona, o al que pague. Pero los, o sea, o a la persona, porque al pagar impuestos, pues obviamente. Cuando es un sistema público, sí, no es un sistema privado, pues paga el paciente o paga su aseguradora. O sea que o a la persona o al, o a la aseguradora. O al sistema. O al sistema de seguro social del gobierno. Carísimo. Carísimo. Y eso está provocado entonces básicamente por cigarro. Sí. Diabetes. Grasas de diabetes, cosas grasas procesadas. O sea. Y esas industrias que lo están provocando. Es como la basura de lo que ellos, de donde ellos ganan dinero. Porque están, están llenando de comida chatarra y de grasas y de nicotina y todo. Y no hay ninguna responsabilidad social ahí después. Es voluntario. O sea, el que come tacos diario, el que come hamburguesas, el que come pizzas diario es. Sí, es su decisión personal. Es decisión personal. No quiero quitarle la respuesta al final del día. Es que obviamente ya nos metemos en temas de. Sí, más de política y leyes y permitir eso. Pero mira, pero bueno, consuelo de muchos o cómo es eso? Mal de muchos, no? Sí, consuelo pocos. Todo el planeta está igual. Sí, no, no creas que es México. No, no, no sabemos. Ni Latinoamérica, pero el mundo está mal, pero si hay niveles. No, claro, si hay niveles, porque uno va a Portugal y no es lo mismo que ir a Dallas. Si no, estar en Lisboa y estar en Dallas y simplemente. Sales mira al camión, al metro y es ahí. Aquí hay una cosa completamente distinta. La medicina. Yo soy un doctor curativo, no soy un doctor preventivo. Curioso. Sí, yo no soy el que me gusta aconsejar que la gente baje de. No, yo los veo ya en la plancha. Tú estás en la emergencia. Claro, lo que me gusta a mí es la plancha. Me gusta el infarto, me gusta a las tres de la mañana, me gusta. Eso es lo que me gusta. No, no me gusta a alguien que no ha visto al infierno, no ha visto el infierno de cerca. O sea, el que anda por la calle así no ha visto al infierno de cerca. Entonces le puedes decir misa. Qué me va a pasar? No pasa nada. Y le digo, señor, usted huele a que tiene las arterias tapadas. No, 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 no. Voy a buscar otra opinión. Bueno, si me explico, hasta que alguien ve o siente lo que es dolor del corazón, ahí ese momento. Hágame lo que quiera. No, por favor, destápeme todo, por favor. Porque no es claro. Si esa línea es una línea muy delgada, porque eres tú, eres el mismo ser humano con unos segundos de diferencia. Ya con unos segundos. El macho. Este bueno, no macho, pero bueno, el todo lo puedo. Yo los he visto. Todo lo puedo. Y a los diez minutos, doctor, por favor, opéreme ahorita. Cambia mucho cuando tu sensación de muerte es aquella cercana y cuando crees que vas a perder la vida en cualquier momento. La angustia que genera el infarto es la peor angustia de todas las enfermedades. Claro, tú estás muriendo. Es la peor angustia. Sentir que pasa tu vida cerca de ti, así enfrente. Dices, mi amor, cuida a los niños. O sea, ese tipo de cosas, de dramas diarios. Ese es un drama. Sí, pero el problema es que no lo vivimos diariamente si no nos ha dado. Claro, vivimos muy, muy. Se llama negligencia, no, pero es una negligencia involuntaria. Oye, una pregunta. Cuando es esta? Digo, perdona mi ignorancia del tema. Nada más repito lo que he leído y me he escuchado de los expertos, pero retengo un porcentaje bajo. Esta operación donde te tienen que quitar esa arteria del corazón y que dice ponerte una y ponerte una que te la quiten de la pierna o algo y te sustituyen la arteria. Es un bypass, es un bypass, es un bypass. Es un bypass. Exacto. Cuando y por qué se hace? Cuando hay tantos tapones tan espantosos en tus arterias que ya no puedes, yo no puedo ya destapar por cateterismo por dentro, sopletear, no? Sí, entonces tiene que venir un cirujano cardíaco, que es el que abre y entonces poner un puente, un te sales en Chalco y sales en la carretera, en la autopista, no? Es una desviadita. Dices no de aquí a qué? O sea, voy a quitar a los manifestantes. Un chiste muy local. Sí, verdad? En Colombia está en Chalco. Cierto, perdóname, perdóname en Colombia. Vas en la carretera, vas en la carretera, te sales en la en la caseta que está tomada por unos manifestantes y entonces te sales a la lateral y sales más adelante. En Suiza no entendieron ese chiste. Qué pena, qué pena vivir en Suiza y perderte esto. Está bromeando. claro, pero entonces literalmente eso es eso. No te no te meten por la venita. no, ese no. Ese te. Te tienen que abrir, te abren, te abren, te abren, o sea, el te corta un canal. Sí, bueno, si te abren feo. Aquí sí, te tienen que abrir el pecho. Como te abren con una sierra, con una sierra, sí, te abren con una sierra. Sí, pero estás dormido, estás dormido. No, yo sé que estoy dormido, pero me están abriendo. Sí, sí, o sea, te abren con una sierra. Sí, sí, y que tienen que separar aquí. Sí, con alguna máquina. Qué feo lo dices. Sí, 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 pues como un estilo bonito, pero sí, abre, abre la piel, luego el esterno, el esternón, corta el hueso, corta el hueso, claro, y con unos separadores, separadores de tornillo, lo abran, jalan el bello y el doctor mete cirujano, vascular. Ahí está el corazoncito. Ahí está en vivo. Está a veces está bombeando, a veces hay que pararlo. Hay que pararlo. Así para. Y cómo queda, cómo vive el con una bomba extracorpórea? La sangre sale a una bomba que hace las veces de corazón. Sí, 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 esa es la famosa cirugía de corazón abierto. Sí, es súper común. Pues diario, todo el mundo. Pero es una de las más comunes en el mundo en ese momento. No, ya el cateterismo es el más común. El que bueno, porque por un lado, claro, ya la gente no tiene que llegar a una cirugía de corazón abierto, si se portan bien, se ok, pero sí, exacto. Dejamos que se destapa fácil con cateterismo. Está abierto el paciente, sigamos. Perdóname, perdóname, está abierto el corazón. Entonces al mismo tiempo otro cirujano está en la pierna, quitándote un pedacito de vena de una vena de la pierna. Ajá. Se me hace afena. Entonces te quita un pedazo, te quita el puente, pues el injerto. Y ahí que queda? Ok, ahí hay muchas. Ok, te quita un pedacito y entonces te hace el puente, suturas acá arriba y suturas abajo y la sangre se sale. Y regresa a donde tiene que regresar. Y luego te quitan la mano, te vuelven a cierran y el esternón como se cierra con unos alambrillos, con los alambres. Sí, sí, alambres. Así con tornillos, con tornillos. sí. Y ya vuelve el hueso, vuelve a reconstruirse. Así es. Y te queda una linda cicatriz. Así es. Qué tan común es hoy en día que la gente llega ahí? Mira, no sé, a ver, el año pasado me acuerdo porque eran 363 cateterismos que hice. Yo el año pasado y mandé tres pacientes a operar. Ok, es decir, es menos común. Claro, el resto fue. Pero vas en el caminito, o sea, si ya ya pasas. Sí, sería mala suerte que que sí, que no tengo nada, no siento nada. Un día me da un dolorcito, voy a las urgencias, me sacan un electrocardiograma, ven que estoy tapado, cateterismo horripilante, todo empedrado. Señor, usted necesita una cirugía de corazón. Y yo me iba a ir a Cuernavaca con mi familia. Si yo estaba bien. Así es. Pero cada vez es menos común que tengas que mandar a operar pacientes abierto. Porque el cateterismo ya los destapa. Va a funcionar. Así es. Ok. Es que a mí me llama mucho la atención que cuando uno habla, pues yo que llevo una dieta basada en plantas, no? Pero aunque no lleves una dieta basada en plantas, hablas de llevar una dieta sana, 80 por ciento basada en plantas, evitar grasas saturadas, evitar lo que estás diciendo, fumar y llevar una vida sana, de verdad. Y tú hablas así con la gente, mucha ti. Ay, por favor, qué vida tan extrema. Sí. Y esto que es más extremo. Esto no es extremo. O sea, que tengan una cirugía. Eso no es extremo. Comer más frutas y verduras es extremo. Dejar de comer tocino es extremo. Dejar de fumar es extremo. Eso es extremo y estamos locos y no hay. No, es que nada más se vive una vez. La vida hay que disfrutarla. Usted nada más quiere asustar a la gente. O sea, este podcast es un podcast extremo. Esa operación donde te meten una sierra en el esternón y tal. Eso no es extremo. Es lo que decimos aquí. Es extremo. Entonces a mí sí es como que es tradición. Es tradición. Y justo lo que cuesta trabajo es lo difícil. O sea, si fuera fácil, pues sería fácil. Un poco ya lo haría. El romper tus hábitos malos es lo que hace que la gente lo vea como extremo. Como extremo. Le cuesta trabajo. Claro, claro. Si fuera fácil el día. Bueno, pues mañana dejo de fumar. Claro, no hay que extremos. Nos asustan a los fumadores. Sí, nada más quieren meter miedo. Claro, eso me la ponen aquí en los comentarios en YouTube. Ustedes nada más quieren meter miedo a la gente. Ya eso. Eso es lo que hace. Eso es lo que enferma, que le metan miedo a la gente. Hay muchas cosas. Somos muchos seres humanos y millones de opiniones. Mientras más jóvenes uno, más pasión tienes por lo que haces. Y cuando el tiempo va pasando, tú ya entiendes que le voy a decir a este señor que deje de fumar, que deja de fumar. Se lo voy a decir una vez, eso va a decir dos veces. Ya, si no lo haces porque no quiere, no está en ti, está en él. Tú puedes ser necio y este doctor me cae muy gordo, está moliendo todo el tiempo que que deje de fumar. No quiero, no deje, ya está. No se frasca. Y así con el catéter. Y atrás de ti hay otro con una sierra. Con su máscara blanca, así como la de película de terror. Viernes 13. Viernes 13. Algo así, más o menos. Ya sabes, no es que te vaya a pasar, pero te puede pasar. Pues mira, ya te dimos la información. Sí, que sea lo que Dios quiera. Mucho acaba así. No le echa la culpa a Dios, no? Que sea lo que Dios quiera. Claro, claro. Pues como si yo estuviera diciendo a ver, a este le voy a, a este le voy a mandar, un coágulo, a este le voy a tapar las arterias. De hecho, la culpa a Dios. No, pues no, no, obviamente. Y más en esto, mira, qué curioso, porque ni siquiera sé si el cáncer, no? Tal vez el cáncer algún día tenga un origen único, genético, molecular, yo qué sé. Claro, pero en corazón es tu culpa. Punto. O sea, no llega del cielo, no te tocó. No, no, no. No, Un infarto es tu culpa. No es genético. No, nada, nada. Es tu culpa. Hay por ahí algún genético que heredó el colesterol y concedió, pero es la minoría. Un infarto es tu culpa. Punto. No hay otra cosa. El cáncer me tocó. Que me atropelle un camión, que me caiga un piano, pues mira, es un accidente, pero un infarto fue tu culpa. Le podemos llamar de mil maneras, pero es tu culpa. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Oye, y pasando al tema de la... ¿Cómo se le dice oficialmente? RCP, ¿no? A la reanimación. Reanimación. Cardiopulmonar. Eso sí. Reanimación cardiopulmonar. Masaje, cardíaco, estas cosas. Ok. ¿Cuándo funciona? En la calle nunca. ¿En la calle nunca? O sea, yo tomé una clase en la Cruz Roja y me enseñaron. Para que funcione tienes que tener una ambulancia que viene en camino y llega. Aparte, para empezar hay que ver la causa, ¿no? El infarto es la causa número uno de paro. Ahora, unimos estas dos palabras. Infarto. Con la arteria tapada es la causa número uno de que la gente se muera. ¿Y de qué se muere? Pues de un paro. El corazón está, le llega poca sangre, sufre, sufre, sufre y de repente se para. Se está latiendo, ¿no? Pum, se para. No hay, no hay latido. Se acabó. En ese momento la gente empieza a morirse. Hay una pausa en el corazón, ya no hay latido, entonces tiene que llegar alguien a un lado y ojalá esa persona haya aprendido RCP, ¿no? A dar el masaje cardíaco y tal, 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 pero tiene un tiempo de utilidad. En ese momento te pones que encuclillas a un lado, le empiezas a dar masaje y ruégale a Dios que llegue. Llegue la ambulancia porque tú no vas a estar ahí toda la vida. O sea, lo que estás haciendo es artificialmente darle un veo al corazón, pero haciendo un latido. No es como carro que de repente va solito, Mira, no es una. Sí, a veces. Yo creo que aquel, yo he visto cualquier, no muchos, pero sí te puedo decir 50 casos en mi vida de gente que cayó en paro y regresó sola, sola en la calle, sola. Hombre, vaya, es como comprar lotería y sacarte la lotería. Esos libros de que vio la luz y vio a mis abuelos. Eso es eso. Y salió un ángel y me dijo todavía no es tu tiempo, hijo mío. Regresa. Y no, no oíste la que estaba en su funeral y que en el ataúd que abrió los ojos. No, no vi. Sí, hace unos días. Digo ya cuando salga el podcast. No estaba muerta, obviamente. Andaba de parrón. No, eso. Bueno, no, 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 estaba en el funeral y en el ataúd y de repente se sentó. Tengo muy raro. Te imagino que estoy llorándole a la abuela, abuela, abuela y mi hijita. No, se mueren los de al lado también. Llega a pasar en casos muy raros que no, que el corazón deja de latir y de repente un latido que te salva. Y yo como las películas. Sí. Y eso por qué? Si el corazón ya estás vivo y ya estás vivo y cómo? O sea, si el corazón ya está? Cómo? Por qué? Científicamente? Es eléctrico, porque el corazón funciona con electricidad. Eléctrico. Si sabías eso, el corazón late por un por electricidad. Qué fantástica es la vida, no? El corazón forma su propia electricidad. Es automático, tiene un automatismo. Hay experimentos cuando uno va en la escuela de medicina que sacas el corazón de y de un sapito, lo que sea. No sé. Yo no, yo no fui porque soy defensor. Entonces no iba yo a esas. Muy bien. A esas prácticas. Y bueno, ya dejas el corazón afuera y late solito afuera, porque entre los sodios, potásicos y cosas, el medio ambiente del corazón puede hacer que este, que lata solito unos segundos. Entonces, cuando por ejemplo paras el corazón en una cirugía de corazón abierto, lo tienes que resetear, lo tienes que volver a encender. Si no, como claro, conectar la batería. Exacto. Entonces paras el corazón a propósito, sacas la sangre. El cirujano termina de operar. Ya acabamos. Cierra. Pam, pam, pam. Bueno, antes de cerrar, dice listo, estamos todos listos. Vale, le ponen sodio, potasio, calcio, soluciones, unos sueros ahí muy bonitos. El medio ambiente es nutrido, propicio y con unas paletas eléctricas como las de afuera del descarga, pero adentro le das un chica como una chispita. Cuando le pasas corriente de un coche a otro y empieza pum 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 pum. Y empieza a latir solito. Ya lo reinicias. Ajá. Muy bonito. Y ya te desconectan del otro. Ya te desconectan del otro porque ya tienes tu propio latido y te cierran. Entonces, por eso es que mucha gente puede irse, digamos y de repente y de repente regresa, pero que nadie te saque, que tú solito te vayas y luego vuelvas después de unos segundos, minutos. Wow. Es para agradecerle a quien sea. Esa ayuda de una persona que estudió. Claro. Primero auxilios es por un segundo de lo que llega a la ambulancia. Llega a un aparato desfibrilador que se llama. Y ya lo meten en la ambulancia y ahí que le hacen para que continúe. Pues idealmente correr para ver la causa primero de por qué se paró ese corazón. Pero si, pero ya siguen haciendo lo mismo en la ambulancia. Hay un robot. Nosotros tenemos un robot que se llama Lucas. Ese robot es un, es una maleta que te cargas aquí atrás, una, una backpack. Y adentro viene un compresor, un robot artificial. Es una cosa eléctrica que lo pones abajo de la espalda del paciente y luego arriba lo atornillas. Es como una prensa. Sí, empieza y lo prendes y da las compresiones cardíacas sin que tú te canses como, como personal de la salud o y las, haces sincrónicas muy bonitas, pero aparte todas iguales, no? El ser humano se cansa, no? Tú estás ahí dando un masaje cardíaco. Ya me cansé, que venga otro. Y entonces cambio. Y aparte hay protocolos especiales, algoritmos muy padres de tres, dos, pa, una respiración, cinco latidos, ta, ta, ta. Tenga uno, dos, tres, cambio y cambian. Llega otro. El gordo grandote da mucho mejores compresiones que yo. Claro. O sea, comprime mejor y luego tiene más fuerza. Sí. Claro. Y luego el flaquito, pues puede que no, no? Este. Entonces, por eso se crearon estos robots para asegurar una compresión y esos robots conectas al paciente al robot este. Bueno, lo se lo pones y se puede ir trasladado a un lugar, hacerle un cateterismo, inclusive con el robot activo. Con Lucas ahí. Dale que dale. Dale que dale. Qué maravilla de la ciencia. Bueno, de la tecnología. Claro. Siendo francos, el porcentaje de gente que se salva es minúsculo. Muy, muy poquita gente se salva de un paro en la calle, en la calle. Tienes que tener hospital, como en las, como en las series y en las películas. Te conectan. Eso que está, esa electricidad que te están poniendo. Y resetean lo mismo que cuando te conté lo de la cirugía, descarga eléctrica, se resetea el corazón y comienza a latir. Y pueden intentarlo varias veces. hasta que ya no. Es lo que siempre están en las películas. Así es. Y si la gente muere mucho así en las salas de urgencias, todos los días hay cientos de personas que mueren así, no? Sí, sí. Entonces todo va en función del tiempo que te tardes tú en llegar a un desfibrilador que en los aeropuertos de Estados Unidos, por ejemplo, hay en cada 100 metros o no sé cada cuántos metros. Y luego por otro lado están las, corrígeme si la palabra es incorrecta, la cardiopatía. Cuando el corazón es más grande o ya no puede bombear bien. Cardiopatía es la enfermedad cardíaca como tal. Cardiopatía. Cardiomegalia es la del corazón grande. Corazón grande. Entonces está tan grande que no puede comprimir y no puede bombear sangre. Es como un resorte. Ves que el corazón bombea, no bombea gracias a que tiene. Es un resorte bonito, un resorte nuevo, está lleno de resortes, todos los resortes. Cuando da de sí, ¿te acuerdas la palabra del resorte? Está que se longa, ya el corazón se hace grande y ya no bombea. Y puede ser simplemente una parte del corazón que se logra. Es un infarto. Todo el corazón se hace grande y ya bombea cada vez peor, peor. Y empieza a galopar el corazón que dice que empieza a pum pum. Justo. Hace latidos chafas, latidos muy en otro para otros países. Chafas es insuficientes, ineficaces latidos. Y el corazón empieza a trabajar de más para poder lograr lo que dos latidos eficientes logran. Y como hay mucha agua, mucha sangre y el corazón no es capaz de bombear esa sangre, se va al pulmón la sangre. Es cuando la gente dice se le fue agua al pulmón. Típico, ¿no? Ya. Así es. Y te mandan taurina y diuréticos. Diuréticos, diuréticos para que orines toda el agua. Bueno, el exceso de sangre que no pudiera bombear. Y la taurina no, no, no le, no le sirve el corazón. la taurina es de acelera. Ajá. Bueno, la taurina no, no, no se usa ahí. No se usa. Yo usé esto porque a mi perro le pasó. O sea, Bernie tuvo eso. ¿Qué le pasó? Pues le tenía una. ¿Sabes que le pusimos, llevamos ocho marcapasos en perros nosotros? Ocho marcapasos en perros. Sí. Hicimos un programa con unos cardio veterinarios. Empezamos ya hace como tres años. No más, como cuatro años. Y de manera gratuita le ponemos marcapasos a los perritos cuando necesitan eso. Sí. Este. Y se salvan. Qué maravilla. Sí, sí. Son marcapasos donados. Todo es gratis. Guau, qué maravilla. Sí, es eso porque fue un dos, fue un proceso de dos años. Sí. Donde lo diagnosticaron, tenía que, lo pusieron, lo estudiaron, le pusieron un chaleco con electrodos. Un holter. Ajá. De 24 horas. Para ver su aritmia. Ajá. Y para verlo. Y después eso le mandaron taurina y unas medicinas. El marcapasos hubiera sido maravilloso. Pues no, si no, no sabía. Nunca me lo ofrecía. Estábamos en vive yo en Texas. No, no, no te lo ofrecía. No. Y después tuvo, se lesionó de una rodilla y para la cirugía hubo que contratar un equipo especial de cardiólogos que estuviera ahí con el perrito para que no se fuera a morir. Quién sabe si era candidato a marcapasos, no? Pero se hace eso, se hace en todos lados. Sí, fue, pasamos dos años de. Era mayor sin. No tenía, tenía, decían que era congénito, que era hereditario y se lesionó una rodilla y se recuperó y se lesionó. La otra y pasamos por el mismo proceso. Se salvó las dos veces de las dos cirugías y luego un día caminando. Se cayó. Se cayó. Es bueno. Tú lo has vivido lamentablemente de cerca en tu mascota. Esa es la muerte súbita. La persona o el perrito, lo que sea, está bien y de repente se va. Tenía cinco años de edad. Muy chiquito, muy chiquito. Decía la cardióloga veterinaria, un especialista y pasé por toda la. Sí, claro, por todo el desfile de médicos que habían nacido así, que había que era literalmente un perrito con un corazón muy grande, no? Mira qué diferencia. Los animales no fuman. Los animales no tienen un tema de estos. Claro, simplemente somos los humanos los que hacemos. sí, yo lo empecé a notar porque nos íbamos a caminatas largas y se cansaba y se me detenía. Y yo decía que mi flojonazo, que flojo. Oye, no seas flojo, no, porque no podía más. Entonces ya ya me y por eso lo lleva, lo lleva el doctor. Qué está pasando? Y luego, luego le sintieron la el galope. Eso le pasa a los seres humanos? Eso es lo que te decía, que la gente camina, va y se empieza a cansar. Los animalitos son muy sabios porque no salen, no? Claro, lo llevas a pasear y se sientan. Sí, sí, si pasa, no? Si caminamos, tengo un perrito y mi perrito y es grande también, un chiquitito que tengo, ya tiene 14 años y claro, ya no quieres ciertas cosas en cierta distancia. Sí, sí, y jugaba cinco minutos y ya quedaba. Y yo tomé la decisión porque me decían, pues la única forma en que puede vivir más es que no lo dejes jugar o no lo sabe. No se puede. Y no, yo dije, sabes qué? Que sea lo que sea. Sé feliz, corre y haz lo que te la gana y el día que te vayas, te vas y así. Así funciona, no? Sí, 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 lo mejor que pensé que era para él, o sea, dejarlo. Yo creo que eso también es parte de es parte de, pero lo mismo nos pasa a los seres humanos. Entonces, sí, que la diferencia es que. Ay, mira, los animalitos saben que si algo no les gusta, no les hace bien, no lo hacen. Wow. Entonces, ya sé, no lo hacen. Y nosotros no. Y nosotros no. Sí, exactamente. Qué fuerte, no? Muy fuerte. Por qué será eso? No sé, es un grado de evolución mental, cerebral del ser humano. Sé que no me hace bien fumar y sigo. Por qué? Porque el tema de la satisfacción inmediata o porque quiero encajar o quiero verme bien o todo. Recomendaciones finales. Entonces, entonces, que le puedes dejar así para que nos podemos llevar? Que es algo que nos conviene recordar y aprender de este episodio. De este episodio. Tanto si estoy sano como si no estoy tan sano. Claro, si eres sano, qué bueno, te felicito. Sigue así. Cuando digo sano, me refiero a estás seguro que te has portado muy bien, haces deporte, eres delgado, comes mucha fruta y verdura, no comes demasiada cochinada y no fumes, no tomas alcohol en exceso. Ya está. Si estás ahí, no hay que hacerse electrocardiograma. No, realmente no, realmente no. Hay quien se hace chequeos. La probabilidad de que encuentres algo es realmente baja, muy baja, no? No es cero, pero es baja. Si tú tienes una serie de comportamientos tóxicos o malos en cuanto a hábitos de salud, es mejor que te cheques. Aunque no tengas síntomas. Aunque claro, el día que tú tienes síntomas que ya no hay, no estás sano, ya hay cosas adentro. O sea, la correlación entre los síntomas no tiene nada que ver con el grado de tapones. Hazte un electrocardiograma. Ahora hay esta prueba de esfuerzo. Te acuerdas que te ponen a correr un poco como para darte una idea. Ahora hay un ultrasonido de corazón muy bonito, muy coqueto y muy, muy, muy lindo en el que prácticamente se ve todo. Entonces con un ultrasonido de corazón estás feliz y tranquilo de que no vas a tenerla. Si ya tienes síntomas, corre la busca tu médico, lo que intermista o el que quien sea, pero acabate haciendo estudios y luego tal vez enfocaría los últimos 30 segundos a fomentar el conocimiento general en la población de qué hacer cuando hay un infarto. Lo más importante es no perder el tiempo. No te vayas a un lugar que no está capacitado para atenderte un infarto. Tienes que ir a un hospital grande, no a un consultorio de tu primo, el doctor, no a la farmacia de enfrente, no a un dispensario chiquito, porque no te van a salvar la vida. Si tienes un dolor en el pecho, siempre, digo, si parece, piensa que puede ser algo malo. Es mejor que no lo sea, pero que alguien profesional te diga que no lo es. No te quedes en tu casa. Los infartos se confunden con gastritis, los infartos se confunden con indigestión, los infartos se confunden con enfriamientos. Entonces, ante la duda, es mejor que sobre y no que falte. Entonces voy con mi médico y le pido que me mande con el cardiólogo o tengo que ir con el especialista. Si tú tienes una sospecha importante, vete directo con el cardiólogo. Directo. Sí, en México puedes ir directo con el cardiólogo. En otros países no. En Estados Unidos no. Tienes que ir con tu médico general. Sí, sí. Y si él no te manda con el cardiólogo, no te refiere. Pero por fortuna existen los departamentos de urgencias. Claro. Si tú en tu mente es no, esto no me gusta. Me voy a urgencias. No tengo que esperar que alguien me mande. Sí. Este no es un trabajo para el doctor Simi. No. Bueno, no lo dije yo. Sí, sí. No, no es un trabajo. No, no, Y también lo asume. Tendría que ir al cardiólogo porque. No, no, no. Mira. No, hay que asumir que la responsabilidad de una atención inmediata en una patología catastrófica como es un infarto no es por todos lados. Alguien me decía doctor, entonces deberían poner cateterismo en todos lados. No, no, a ver, no es así. Es debe mejorar. 911 te irías de espaldas. No es crítica ni para nada. Es esto. Estamos muy metidos en tema del código infarto. Somos gente. Yo soy un fan de la atención primaria de estas que de la velocidad no, no hay ni por asomo el número de ambulancias necesario. En Ciudad de México no hay una sectorialización. Los infartos de Tlalpan se pueden ir a atender a Coyoacá al revés. No me acuerdo las delegaciones, pero es decir, las zonas geográficas de una ciudad como esta debería estar sectorizada, no sectorializada. Si tú estás en este lugar, te tienes que atender del infarto en el hospital más cercano. Claro. Y ahí va la pedrada. Perdón, si tú tienes un infarto en la puerta de un hospital, pero no eres derechohabiente de ese hospital, te tienes que ir tú como puedas en un taxi al hospital que te toca. Sabías eso? No, eso es increíble. 2023 estamos en 2023. Cómo va a ser eso? Te estoy hablando de todos los sistemas públicos de atención en este país. Todos, 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 todos. O sea, si yo existe, existe si por alguna razón te da un infarto y cruzas la calle porque estás enfrente de un gran hospital público de esta ciudad inmenso, pero no tienes esa derechohabiencia, te tienes que ir en taxi a donde tú quieras. Es impresionante. O sea, últimamente se está intentando y creo que es una labor de los sistemas públicos que lo está haciendo realmente bien cada vez más. Ahora que estamos en 2023, eso tendría que haber sido en 1980, no estamos ahora de 50 años de retraso. Tenemos que hacer que se colaboren los sistemas y ahora tanto que se habla del sistema único de atención para que todos los mexicanos tengamos el mismo sistema. Hay un verde, hay un azul, hay un blanco por ahí, no este que todos esos sistemas de salud no se no se combinan entre no se ponen de acuerdo. Entonces la idea sería compartir estos servicios. Yo te atendí este mes cinco infartos que no me tocaba. La próxima te devuelvo estos cinco infartos, te los cobro y los dinero se comunican y ya está, pero se salvan las vidas no todavía podemos ver este tipo de escenas diario en una ciudad de México, una ciudad como esta. En todos lados pasa que desesperación veinticinco millones de habitantes y que tengas que tener tu infarto a dos horas de distancia porque te toca ese hospital. Bueno, donde se ha visto te toca en donde vives, digamos cerca de donde vives. No, no te asignan, no te tienen que atender en el hospital más cercano de donde te está dando el infarto. No, obvio, claro. Sí, pero lo que estás diciendo es que no me toca. Ah, sí, te asignan. Solo me pueden atender en el hospital que quedas en mi código postal. Exactamente. Si ando viendo a mi abuela, a mi tía, cuando trabajo por el otro lado de la ciudad. No te puedes ir a ese lugar, pero a lo mejor te toca una clínica pequeña, no? Ahora te digo, no voy a personalizar, pero ya los sistemas públicos están activando poco a poco el código infarto. Está muy bien, está muy bien hacerlo y cada vez lo hacen mejor. Me gustaría a mí que fuera mucho más rápido, más brutalmente eficaz, pero bueno, pero no vamos mal. Algún consejo final o algo que no te haya preguntado? No, al contrario, soy un fan de tu podcast y al contrario, es para mí un honor estar aquí y pues nada, a la orden, cualquier duda. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias. Un aplauso para el doctor Juan Carlos. Gracias a tu doctoris Alba. Gracias, gracias, gracias. Si alguien de los que nos está viendo escucha al doctor y cambia un poquito o mucho su estilo de vida y se llega a salvar sin saber que se salvó, cumplimos la misión. Así es. Así que gracias de todo corazón. Por estar acá. Gracias a ti y a todos ustedes. Sí, en donde la gente que la gente que quiere hacerse un cateterismo contigo. No, no es voluntario, no, 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 porque si me das confianza, si me tocará que tú me cateteres, espero que no, no, de la idea es nunca llegar ahí, no, no lo hagas. Cuando hay necesidad de esto, tienes que acudir a un lugar más cercano, no? Claro, pero no, pero tienes una serie en YouTube. Hicimos una serie de casos reales con pacientes reales. Ajá. Es bonita porque nos quedó cinematográfica, quedó muy bonita. Donde la podemos ver? En YouTube, en YouTube. Código infarto se llama. Sí, sí, la que mencioné al principio. Código infarto. Código infarto. Ajá. Y de qué se trata? Son pacientes míos que operé del corazón, que son historias peculiares, historias. Un buen hombre que lo atropelló un montacargas y entonces, da, da, da. Otro buen hombre. todos amigos míos, todos pacientes que se han vuelto. Eran pacientes, ahora son mis amigos y tuvimos la confianza para decirles, mira, vamos a recrear tu historia. Está bonita recrear tu historia y se ve lindo. Todo como es muy emotiva, es muy emotiva. Luego los mismos, yo mismo que yo los operé y tal, de repente ves y si afloja de repente la lágrima del que vivieron en sus casas, sus hijos, su esposa, cuando ellos estaban al borde de la muerte, no? No, no tiene que ver un tema médico. Los doctores somos muy, muy manuales y tacataca, no? Pero todo el lado humano, el lado emocional que genera una pérdida o un infarto en la cabeza de familia, por decir quién sea, pero la cabeza de familia. Uy, te ponen los pelos de los pelos, pelos de punta, te deja así. Quedó, quedó bonito, quedó muy. Qué buena, qué buena onda. Algo más que quieras recomendar que no, no haces ni, no bailas en ticto. No, nada, por supuesto que no. Ni nada, Instagram, nada, nada, Instagram tenemos las redes sociales. sí. Cuál es tu red social? Híjole, creo que se llama arroba doctor Pérez Alva, arroba, así es, arroba doctor Pérez Alva. Sí, así es. Ya no me acuerdo. Mira, te voy a decir una cosa. sí. Me da gusto que no, no sepas mucho de Instagram, porque me preocuparía que supieras mucho de Instagram. No, no, sí, tenemos la cuenta, lo hacemos bien y tal. Me gusta subir videos de información, pero, pero es más como un contenido científico que. Claro. Que otra cosa. Ok, perfecto, pues gracias a todos. Al contrario. Un aplauso al doctor con mucho salido. Gracias. Gracias a ustedes. A mí lo que me gustó el podcast, creo que este, todos los episodios son muy valiosos, pero en este en especial, en especial, en especial, les pido que lo compartan. Tomen la liga aquí del canal de YouTube o de Spotify, Apple Podcast, la que quieran y compártanla para que, para que la gente escuche o vea este podcast. Si estás aquí en YouTube, like al video, activa la campanita para que lleguen las notificaciones cuando hay nuevos videos y suscríbete al canal si no lo os he hecho para que sigamos en contacto y no se te pasen los podcast. Si estás en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de esas, un cinco estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho, mucho, mucho. Gracias. A mí me encuentran con Marco Antonio Regil. Yo sí estoy metido en el TikTok y en Instagram y todo lo demás. Y doctor, espero que nos veamos pronto. Pero que nos vea en la plancha de tu. Profesionalmente. Gracias Marco por la invitación. De hecho, me hice, me hice un electrocardiograma hace poco, una cardióloga ahí en este, en California. Sí, donde vivo y me dijo, me dijo ella, dijo te felicito. Es una cardióloga, es también vegana ella. Es muy linda. Y me dijo las posibilidades, dijo no te puedo garantizar nada. Dice, pero en este momento por tus hábitos alimenticios, las posibilidades de que a ti te di un paro cardíaco son casi cero, casi nulo. Así es. Y ahorita me caigo. No, 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 pero son posibilidades. pero si, así es, si paga, si paga comer, comer, comer bien. Ayuda mucho. Ayuda, bueno, pues gracias, gracias, gracias al Hotel y Fiesta Americana de Aducto Aeropuerto que nos ha recibido aquí y a nuestro público en vivo, estudiantes de nuestros cursos de línea. Gracias, gracias. Aprendamos juntos.